¡Hola! Bienvenido a un nuevo video, soy Gracie y hoy vamos a estar pintando unos tenis. Pues algunos ya sepan, mi página en Instagram, se los voy a dejar por aquí, donde pinto puntas para celulares, también lienzos y ahora también tenis. Estos son los primeros y si estoy nerviosa, pero van a quedar bien. Me pidieron que sean personalizados, me mandaron una imagen de One Piece. Ahora pasamos para acá y lo primero que tengo que hacer es quitarle los cordones y trazarlo. Esta parte la vamos a adelantar para que no se aburran. Se me olvidó decirles que antes de trazarlo, lo primero que vamos a hacer es quitarles un poco el barniz que viene de fábrica para que así lo que vamos a hacer sea más duradero. Gracias. Gracias. Ya quedaron trazados, quedaron así. Primero lo estaba haciendo con lápiz, pero vi que estaba muy difícil, no marcaba tanto y lo hice con estilógrafo. Y aquí están todas las pinturas que me compré, son de la marca Angelus. Busqué reseña y vi que estas son las que dejan el mejor acabado para pintar tenis o cosas como joyeros o libretas. Y también esta otra la compré aparte, esta venía como en un paquetito. Y esta otra que es de color... Dice color beige. Déjenme en los comentarios si quieren que en otro video les haga reseña. Ahora les voy a dar la base blanca para comenzar a pintar ya con los colores bien. Quiero aclarar que este diseño no es original mío. Esta imagen la vieron de Pinterest y busqué para darle los créditos correspondientes, pero ya he visto que muchas personas la han hecho, entonces pues no puedo saber cuál es la original. ¡Suscríbete al canal! Le he dado dos capas de pintura y así se ve. Vamos por la tercera. ¡Suscríbete al canal! Ahora lo que estoy haciendo es darle una primera capa con el color que voy a utilizar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí está el tesoro. Si tú también me quieres encargar o algún case, lienzo, también tenis, aquí les voy a enseñar uno que ya tengo terminado, es de un perrito. Voy a dejar mis redes aquí abajo donde me puedes encontrar para encargármelos. Y recuerda que me ayudas mucho dando algún like, comentando, suscribiéndote. Muchas gracias por ver este video. Bye. Gracias por ver el video.